Gracias por la oportunidad. Bueno, seguimos en la lucha de nuestros reclamos, nuestras reivindicaciones, como lo dicen nuestras contrataciones colectivas. Usted podrá ver, ayer se hizo, la UNAPRE lo publicó, sí se hizo público, el aumento salarial de un 50%, que yo digo que es una burla para la masa trabajadora, especialmente nuestros médicos, nuestras enfermeras, los que estamos ahorita aquí luchando por un salario digno para poder recompensar nuestra alimentación para nuestros hijos. Una canasta básica está alrededor de 457 millones de bolívares. Para usted poder adquirir esa canasta básica, usted tiene que tener alrededor de 381,37 salarios mínimos para usted poder adquirir, este, comprar una ceta básica que está calculada en 114 millones de bolívares para un total de un grupo familiar de 5 personas, doctor Magno. Y estos han sido los reclamos constantes que nosotros tenemos en base a la gobernación del estado de Amazonas. Usted podrá ver, sacaron un cronograma de pago la semana pasada, donde se nos paga un 50% de nuestros aguinaldos, doctor Magno, mar calculado, porque en nuestras contrataciones colectivas reza que nos tienen que calcular en base a noviembre, este, no importa que usted haya adelantado un pago de un 25% en octubre, un 25% en noviembre, cuando nos reza la contratación colectiva y la UNAPRE está enviando todo el dinero completo a la gobernación del estado de Amazonas. ¿Hay deudas ahorita? Sí, hay deudas, hay un 50% y queremos que rectifiquen ese otro 50% que se canceló, doctor Magno, en base a que no fue calculado, como lo dicen las convenciones colectivas, fue calculado en base a un salario mínimo de 400 mil bolívares, 400 mil bolívares del mes de octubre del año 2020. Tenemos también las deudas de nuestros uniformes, donde alegaban que también hay una empresa de textiles Amazonas, que el gobernador hace el sacrificio, hace el esfuerzo, y nunca el ciudadano gobernador se ha sentado con los gremios sindicales, porque él cree que nosotros salimos a los medios de comunicación a perjudicarlos, a chismes, es la realidad que estamos viviendo. No puede ser posible que estén jugando con la necesidad de los trabajadores, del hambre que están pasando muchos trabajadores, que usted haga usted su recorrido, que la gente está vendiendo hasta hierro, doctor Magno, la gente espera que le llegue una bolsa para ir a bachaquear hasta por un kilo de arroz, por un kilo de pescado, porque esa es la necesidad que está viviendo nuestro pueblo, y el gobernador dice, estoy haciendo lo que se puede, estoy haciendo lo que intento, y lo que pasa es que el ciudadano gobernador, triste y lamentable, no tiene un tren ejecutivo que lo pueda ayudar a esta situación. Vean las instalaciones de nuestro estado Amazonas, instalaciones que se han perdido, instalaciones que se están desmantelando, doctor Magno, donde tienes la mano, la mano, tienes la mano calificada, tienes trabajadores, porque si en la parte de nosotros, de obreros, que somos 3.000 obreros, 3.000 obreros, doctor Magno, obreros fijos y 1.500 obreros contratados, no me va a decir el ciudadano gobernador que se va a hacer un plan de gestión para cuidar las infraestructuras y las instalaciones. Y que el año pasado empezó a llegar todo lo que era por convenciones colectivas, primas, inclusive ahí en los netos aparecen unas primas geográficas, las incluyen, y por casualidad me entregaron un neto y se les fue donde me aparecía la prima geográfica y después las quitan. ¿Qué están haciendo con todo ese dinero que está llegando, doctor? A cada trabajador. A cada trabajador. Inclusive los contratados están como que si ya fueran trabajadores fijos porque están percibiendo primas por hijo, primas por hogar, lo único que no perciben son lo de contratación colectiva, lo que son las vacaciones y el pago de aguinaldo. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Pero aparece allí en el concepto de ese dinero, pero no se lo hacen efectivo al trabajador. No, no se le hacen efectivo porque ellos están en nóminas ahorita en un proceso que ellos supuestamente van a cargo fijo. Y si no hay dinero para pagarnos las deudas, ¿cómo estás dando todos esos compromisos? Y eso tenía que estar presupuestado. Eso ya está presupuestado del año pasado. Ellos elaboran unos TXT, doctor, unos TXT que no se le hace un recorrido, no se le hace un seguimiento, no pasa por control previo, los parámetros legales que tienen que hacerse en la gobernación del estado de Amazonas y solamente denomina a tesorería para hacer el pago. Nosotros teníamos una visita ahorita a Caracas, se suspendió, estamos en eso, nos están consiguiendo una audiencia en el Ministerio de Finanzas con unos diputados del gobierno que se pusieron a la orden ahorita, los nuevos diputados, que nosotros llevemos un proyecto porque nosotros estamos en frontera, doctor. Nosotros los productos aquí de la cesta alimentaria es más costosa que los que están en la misma ciudad. De apure para allá, usted ve, se está manejando todo lo que es dólar, aquí se está manejando dólar y nosotros nos están pagando en soberano. Pero las gobernaciones por allá en Bolívar, en Apure, ¿pagan en dólares o pagan en Bolívar? Están pagando, pero se está manejando porque están en frontera todas, se ajustan, ajustan porque hay una convención colectiva, hay unas cláusulas que maneja la gobernación y el mismo gobernador puede hacer un incremento, si lo hizo la primera vez entrando al gobernador Miguel Rodríguez. Ajustan a nuestro tabulador, ajustan las primas por vía decreto porque lo puede hacer este doctor Magno, si él lo quiere hacer. ¿Y eso es el curso de dónde los va a sacar? No, eso viene direccionado de UNAPRE hacia ese salario por convenciones colectivas, está viniendo. Porque de repente usted va a pedir un talón de pago que ellos a nadie le dan talón de pago. Nosotros tenemos que hacer como los detectives, conseguir los netos, las nóminas, todo bajo, como que si fueran los detectives, el SEBI, el DGC, para poder demostrarles toda la situación que están haciendo, el mal cálculo con nuestros salarios, el mal cálculo con los bonos vacacionales, el mal cálculo con el sexta ticket, cómo va a ser posible que en el sexta ticket usted Magno Barro, que tiene 24 años de servicio, tiene 24 años de servicio y tenía 6 meses que no le pagaban sexta ticket porque su número de cédula apareció en el Ministerio de Salud donde está cobrando una muchacha que tiene su nombre, tiene otro nombre pero tiene el número de cédula de usted. Todas esas irregularidades están pasando en la gobernación del Estado de Amazonas. Y no es desde ahorita, doctor Magno, que nosotros estamos haciendo estos reclamos que el gobernador quiera decir que nosotros somos unos tirapiedras porque nosotros no nos salimos del marco, del contexto de nuestra contratación colectiva, de nuestro salario. No podemos estar inventando cosas que no son.